Muy buenos días, comenzamos este repaso a la situación actual de los mercados que, como saben, es muy muy negativa. Vamos a comentar qué es lo que está pasando en estos momentos, el por qué un día que apuntaba subidas, como el día de hoy, hace unos minutos, la sesión ha cambiado radicalmente y tenemos caídas superiores al 2% en la totalidad de las bolsas europeas. Vamos a enlazar la situación del día de hoy con lo que está pasando en las últimas semanas. Vamos a repasar también la agenda de datos para esta semana, que en general es bastante descafinada, y luego vamos, como siempre, a revisar el aspecto técnico de los principales selectivos. Bueno, tenemos un fondo muy muy negativo para las bolsas, muy bajista, y eso es lo que explica en última instancia lo que hemos tenido en los últimos momentos. Como he dicho, unas bolsas europeas que abrían en positivo, apoyadas también por los futuros americanos que subían con fuerza tras el cierre del viernes, un cierre muy bajista que ahora comentaremos, y de repente han coincidido en el tiempo una caída del petróleo, un desplome de los bancos italianos, un muy mal comportamiento del sector tecnológico, fruto de algunos resultados empresariales negativos que conocimos la semana pasada, por ejemplo los de LinkedIn, que hicieron que el viernes el Nasdaq cerrara con caídas superiores al 3%, y en general, con el clima tan bajista que tenemos, todo esto es lo que ha provocado una fuerte oleada de ventas, que nos ha llevado a caer, como vemos, más de un 2%. El viernes tuvimos un dato de empleo en Estados Unidos que dejó una lectura bastante ambigua. Por un lado, la creación de empleo quedó claramente por debajo de lo esperado, pero por otro lado hubo dos elementos que se contraponen un poco a esa idea de debilidad en el mercado de empleo. Por un lado, la tasa de paro cayó al 4,9% por debajo de lo esperado, y por otro lado, y sobre todo, los ingresos laborales subieron con claridad, lo cual es un posible factor que haga repuntar la inflación y en general habla de una economía que crece en salarios. La lectura global del dato de empleo fue bastante ambigua, de hecho tuvimos, por ejemplo, que el dólar se apreció, pero por otro lado Wall Street cayó, luego los futuros sobre fondos federales, que son los que descuentan con mayor precisión las subidas de tipos de interés que va a haber este año en Estados Unidos, en un primer momento anticiparon un mayor número de subidas de tipos de interés este año, para luego bajarlo y quedarse más o menos en el mismo nivel. Es decir, un dato completamente ambiguo que no aclara en absoluto ese escenario y posiblemente el hecho de que no se despejen las incertidumbres en un contexto tan bajista como el que tienen las bolsas ahora mismo, pues no es positivo. Wall Street cerró el viernes con caídas muy importantes, el SP500 bajó el 1,85%, como hemos dicho, el Nasdaq, castigado por algunos resultados empresariales, cayó más, el 3,25% y en general la semana pasada volvió a ser claramente bajista para el conjunto de bolsas occidentales y dio al traste definitivamente con el intento de rebote que venían manteniendo las bolsas desde el 20 de enero. En estos momentos estamos perdiendo los mínimos de agosto en los principales índices europeos, el principal índice, el DAX alemán, el que dirige un poco todo el cotarro en Europa, está perdiendo esos niveles, lo cual es sin ninguna duda un factor técnico especialmente bajista, una vez más. Resumimos, no hay nuevos elementos, sino que los factores negativos que con tanta fuerza están golpeando a las bolsas este año se mantienen, por supuesto yo diría que el petróleo es el más claro, pero por otro lado surge la pregunta de por qué cuando el petróleo ha tenido fases claramente alcistas las bolsas no han hecho el mismo seguidismo, por otro lado tenemos lo que está pasando con los bancos italianos y en general con los bancos europeos, que es algo negativo pero tampoco es algo nuevo, es decir, la situación de la banca europea no ha cambiado de la noche a la mañana, la situación que tenía la banca europea en el mes de enero no era distinta a la del mes de diciembre y sin embargo ahora eso está cristalizando y está generando también un foco bajista muy claro. Diríamos también que las dudas que arrastramos con la situación de la economía china y de sus mercados y de su divisa son siempre un factor negativo, pero esta semana tenemos a los mercados chinos cerrados por ser la festividad del nuevo año chino. Tenemos también que la economía americana parece que se está enfriando con claridad, tan solo los datos de empleo ofrecen lecturas algo más positivas, el resto de datos macroeconómicos americanos apuntan a un descenso, esto coincide con la decisión que cada vez se demuestra más errónea de la Reserva Federal de iniciar la subida de tipos de interés y sigue habiendo bastantes dudas de cuál va a ser el calendario de subidas de tipos de interés de la FED este año. ¿Cuántas subidas va a haber? Fischer, el vicepresidente de la FED, dijo a principios de año que él barajaba hasta cuatro subidas. Parece que ese número se va a corregir a la baja, pero tampoco está claro si al final va a haber una o dos subidas. Por ejemplo, Barclays el viernes en una nota dijo que ellos preveían dos subidas de tipos de interés, siguen siendo muchas para una economía americana que sin ninguna duda se está desacelerando. Otra cuestión muy importante es que los grandes inversores, los inversores institucionales, parece que no están participando en este mercado, se están manteniendo completamente alejados de él y es un mercado dirigido por inversores minoristas. Con todo, nos parece que hay una sobrereacción, que las durísimas caídas que estamos viendo en estos momentos son un poco exageradas. Creemos que, al igual que sucedió en el mes de septiembre del año pasado, tenemos una situación relativamente parecida a la del mes de septiembre del año pasado, como hemos comentado en alguna ocasión, en septiembre del año pasado, tras durísimas caídas, en un momento dado y, de repente, los inversores empezaron a pensar que habían sido excesivas esas caídas, que la situación en China no era tan negativa y que, por tanto, había motivos para comprar a precios bajos. Es probable que algo por el estilo acabe ocurriendo en las próximas semanas. Lo que es imposible es precisar en qué momento van a aparecer esas compras. Bueno, estamos en la segunda semana del mes. Por otro lado, la segunda semana del mes siempre es la que trae una agenda de datos macroeconómicos más descafeinada. La primera semana siempre es la que concentra datos macroeconómicos más importantes. La segunda semana es la más descafeinada. Entonces, en ese sentido, esta semana, en cuanto a datos macroeconómicos, no es una semana que traiga grandes citas. Hoy hemos conocido un dato de producción industrial en España por debajo de lo esperado. Hemos conocido también el índice de confianza del inversor Centix de la Eurozona que ha quedado por debajo de lo esperado. Esta tarde en Estados Unidos no tendremos ninguna referencia importante. Mañana martes conoceremos en Europa la producción industrial de Alemania, la balanza comercial tanto de Alemania como del Reino Unido, y en Estados Unidos conoceremos los resultados de Coca-Cola y de Walt Disney principalmente, pero tampoco tendremos en datos macroeconómicos importantes. El miércoles tendremos la producción industrial en Reino Unido y también la producción manufacturera y el PIB estimado del Reino Unido. Y en Estados Unidos, el miércoles por la tarde, tendremos resultados de empresas importantes, los resultados de Cisco, los resultados de Twitter. Tendremos también el estado del presupuesto mensual en Estados Unidos y el balance del presupuesto federal, datos bastante menores en Estados Unidos. Por la mañana también conoceremos los resultados de Avertis y de MAFRE. El jueves, en cuanto a datos macroeconómicos, no será un día especialmente interesante. En cuanto a resultados empresariales, tendremos los de Nokia, los de Pepsi y los de Kellogg. Y finalmente, el viernes, que sí que tendremos datos macroeconómicos más interesantes. El viernes es el día con mayor carga de la agenda esta semana. Bueno, pues tendremos las ventas al por menor y la producción industrial en China. Aunque los mercados chinos estén cerrados, esos dos datos macroeconómicos pueden tener una gran repercusión en las bolsas occidentales. Tendremos también el IPC de Alemania y de España. Tendremos el PIB de Alemania, de Italia y la zona euro. Tendremos la producción industrial de la zona euro. Las ventas al por menor en Estados Unidos, el índice de confianza de la Universidad de Michigan. Y en resultados empresariales tendremos los de Renault y los de Commerzbank, entre otros. Es decir, tan solo el viernes tendremos una agenda macro importante. El resto de días, lo más interesante serán los resultados empresariales que se vayan conociendo. La temporada de resultados empresariales en Estados Unidos llega a su fin. Y en general, no nos deja una mala lectura. Nos deja que aproximadamente el 73% de las empresas han presentado cuentas por encima de lo esperado. Lo cual seguramente es más de lo que se preveía en un inicio. Así pues, la clarísima debilidad que tienen las bolsas en estos momentos no se explica por unos resultados empresariales negativos en Estados Unidos. Ha habido cuentas muy negativas, pues las de LinkedIn, por ejemplo, que sí que han afectado al sector tecnológico. En general, con un contexto tan bajista, los resultados empresariales negativos han pesado más que los positivos. Y han provocado, sobre todo, caídas claras en el sector. En Europa hemos tenido también resultados empresariales del sector bancario que han sido negativos. De otros sectores, como el farmacéutico, también han sido negativos. Y, aunque las cuentas en términos absolutos no han sido tan negativas, el contexto tan bajista ha hecho que los resultados empresariales no hayan ayudado a levantar la cotización de las bolsas. Bien, echando ya un vistazo a la situación de los mercados, empezamos por el SP500 en Estados Unidos, que es el que nos deja las mejores noticias. Si se fijan, el SP500, cuyos futuros ahora mismo están en 1.858 puntos, está claramente por encima de los mínimos del mes de agosto, que el 24 de agosto se sitúan aproximadamente en la zona de los 1.835, los mínimos intradía. Fueron perforados el 20 de enero también esos mínimos, pero no al cierre. Vamos a ver cómo acaba la sesión de hoy. Pero en Wall Street estamos claramente por encima de los niveles europeos, de los niveles comparables europeos, y desde luego de los mínimos que marcaron en el mes de agosto las bolsas americanas. Mientras Wall Street se mantenga por encima de esos mínimos, eso es una buena noticia para las bolsas occidentales. En el caso de que se perdiesen esos aproximadamente 1.835 puntos al cierre en el SP500, en este caso el dramatismo aumentaría no solo para el índice americano, sino para el conjunto de bolsas. Por el lado de las resistencias, bueno, pues aproximadamente entre los 1.900 y los 1.910 hay una primera resistencia. Por encima la zona de 1.940 es otra resistencia clara. La semana pasada aspirábamos a terminar la semana por encima de las resistencias. No fue así. Se acabó de confirmar el desplome de las bolsas y conseguimos terminar por encima de soportes en Europa, soportes que están siendo perdidos en el día de hoy. Vamos a ver el índice que más tiene que decir, que es el DAX alemán. Bien, como vemos, tenemos un gráfico con Velázquez y Kenassi y vemos que estamos claramente por debajo de los mínimos del pasado mes de agosto, que en el DAX aproximadamente eran los 9.330 puntos. Aquí el índice tenía un triple suelo más bien muy claro. Se tocaron estos niveles el 24 de agosto, se volvieron a tocar esos niveles el 29 de septiembre, se tocaron recientemente los mínimos anuales el 20 de enero, pero ha sido ahora, en el cuarto intento, cuando parece que están siendo perdidos de manera más clara. Noticia, desde luego, que muy negativa para las bolsas europeas, el que finalmente el DAX esté perdiendo esos mínimos y pueda tener un cierre claramente por debajo de ese soporte, el soporte aproximado de los 9.330 puntos. Muy mala noticia. Si nos fijamos en indicadores de sobreventa, no estamos en una zona de clara sobreventa. Digamos que el rebote intermedio que tuvimos a partir del 20 de enero, este pequeño rebote, que nos llevó de los mínimos anuales, en 9.330, a acercarnos a los 10.000 puntos, llegamos a tocar 9.900 subiendo 600 puntos desde los mínimos, ese rebote hizo que toda la sobreventa se evaporase y que, por tanto, ahora mismo no podemos hablar de una sobreventa muy clara que hable de un rebote inminente. La sobreventa más clara se presentó el 10 de enero, con el RSI a 14 periodos cotizando en la zona de 24 puntos. Anteriormente, en agosto del año pasado, lo tuvimos por debajo de 20. Bueno, pues ahora mismo estamos muy lejos. Es decir que la pérdida del soporte sin que haya ninguna sobreventa tampoco es una buena noticia. Podríamos bajar todavía bastante más antes de hacer un nuevo suelo relativo y conseguir algo de aguante. No es una buena noticia en absoluto, desde un punto de vista técnico, lo que está sucediendo en la sesión de hoy. Como siempre decimos, aunque en el pasado no ha funcionado, en el momento en el que aparezca una vela de Heiken Ashi diaria alcista, podríamos tener la expectativa de que pudiese ser la indicación, por lo menos, de un suelo a corto plazo. Como vemos, eso no ha funcionado demasiado bien en el pasado reciente. Funcionó muy bien en el año pasado. Siempre los rebotes del DAX, los fuertes rebotes del DAX vinieron anticipados por un cambio en las velas de Heiken Ashi, en los gráficos diarios. Bueno, pues con lo malo que está siendo este 2016, eso no ha pasado con claridad. El 12 de enero tuvimos una vela alcista que no llegó a producir un rebote interesante. Lo mismo sucedió con el 19 y el 22 de enero. En fin, este año tenemos que poner entre paréntesis esa indicación técnica de que, tras una larga serie de velas bajistas, la aparición de una vela alcista puede ser el inicio de un rebote. No ha sucedido en las últimas ocasiones este año. Veremos si ahora, cuando suceda, cuando aparezca esa posible vela de vuelta, podría tener algo de trascendencia técnica. El Eurostox 50 hace ya mucho tiempo que perdió los mínimos de agosto. Es el DAX el que los está perdiendo en el día de hoy, pero el Eurostox 50, esos mínimos del mes de agosto que en el Eurostox estaban aproximadamente en la zona de 2.953 puntos, se perdieron con claridad la semana pasada. El 3 de febrero en concreto se perdieron con claridad y el Eurostox no ha hecho más que continuar cayendo tras la pérdida de esos niveles, de esos aproximadamente 2.950, podríamos irnos algo más abajo hasta los 2.920 como zona de soporte. Está por debajo de soportes, perdido. Por lo tanto, la sobreventa en el caso del Eurostox tampoco es dramática. En 32 puntos está el RSI. El rebote intermedio desde el 20 de enero hizo que la sobreventa se evaporase y por tanto ahora tenemos posibilidades de seguir bajando con claridad antes de hacer suelo. El IBEX 35 también, como comentamos siempre, ofrece una lectura muy distinta a los demás. Cotiza dos o tres escalones por debajo del resto, del DAX desde luego. La buena noticia para el IBEX es que su suelo particular, que está en la zona de los 8.200 puntos, no ha sido perdido. Estamos en 8.292, claramente por encima de los 8.200, que es el suelo más claro del IBEX 35, lo cual indica que el IBEX por lo menos en las últimas sesiones no ha tenido un comportamiento tan malo como otros selectivos y desde luego está por encima de sus mínimos relativos. Bien, sobre el euro dólar sí que se han producido novedades importantes. Las últimas semanas comentábamos la lateralidad del euro dólar, que cotizaba entre 1.08 y 1.10 desde prácticamente comienzos de diciembre del año pasado. Solo tuvo un capítulo donde perdió el 1.08, que fue a principios de año, aquí, en esta zona. Estamos en el gráfico de una hora en el euro dólar. El 5 de enero cayó momentáneamente por debajo del 1.08, pero luego recuperó esa situación. Bueno, pues lo que tuvimos la semana pasada es que el euro dólar perforó la zona de 1.10 y se llegó a ir hasta el 1.12. Más tarde, el dato de empleo de Estados Unidos hizo que bajásemos del 1.12 hasta la zona de 1.11 y ahora mismo hemos encontrado una nueva zona del euro dólar entre aproximadamente 1.10 y 1.12. Bien, el motivo del por qué el euro dólar ha traspasado el 1.10, que antes se le estaba resistiendo, es por una debilidad del dólar. No es que el euro esté muy fuerte o especialmente fuerte, sino que el dólar ha tenido un capítulo de debilidad. Básicamente, los malos datos macroeconómicos que se están publicando en Estados Unidos han contribuido a disminuir las expectativas sobre el ritmo de subidas de interés de la FED y eso obviamente ha debilitado al dólar en todos los cruces, no solo frente al euro, sino en todos los cruces. Y eso ha hecho que momentáneamente superemos el 1.10 y que nos hayamos ido incluso al 1.12. El problema es que ese movimiento del par no está teniendo en absoluto en cuenta la debilidad que también presenta el euro. Recordamos que en el próximo mes de marzo el Banco Central Europeo se ha comprometido a revisar su política monetaria, lo cual indica que probablemente el Banco Central Europeo anuncie nuevas medidas. No sabemos si esas nuevas medidas se van a limitar a hundir más aún la tasa de depósitos en un sentido negativo. Ya saben que la tasa de depósitos aumentó a negativo en el mes de diciembre hasta niveles del 0,3. Bueno, pues una opción es que el Banco Central Europeo siga hundiendo más aún esa tasa de depósitos para tratar de movilizar todo el dinero que los bancos europeos depositan en las cuentas del BC cada noche. O si además de eso vamos a tener un aumento del tamaño mensual de las compras desde los 60.000 millones de euros actuales hasta una cifra cercana a los 80.000. En cualquier caso, es probable que después de esa reunión el euro reciba un nuevo impacto en términos de debilidad y que por tanto pueda caer. La debilidad más coyuntural del dólar parece que es inferior a la debilidad mucho más estructural del euro. De tal forma que desde nuestro punto de vista estos niveles en los que estamos ahora mismo en el euro dólar son una buena oportunidad para vender el par en el medio plazo. Pensamos que en el medio plazo cuando el par euro dólar incorpore la información de las nuevas acciones del Banco Central Europeo va a caer. Se va a dejar claramente del 1.12 en el que hemos llegado a estar incluso del 1.10. Este nivel parece una buena oportunidad de venta del par no para estrategias demasiado rápidas no para estrategias de swing trading o de scalping sino pensando en una posición que dure por lo menos unas cuantas semanas. Niveles por encima de 1.11 parece que son interesantes para vender el par siguiendo esta teoría. El oro. Es interesante comentar lo que está haciendo. El oro obviamente con un clima tan negativo como el que reviste en las bolsas en estos momentos no para de apreciarse. El problema que tiene el oro es que aunque no para de apreciarse el ritmo de sus subidas es muy lento. Para que nos hagamos una idea desde el 15 de enero aproximadamente con este nuevo impulso alcista que ha tenido el oro sube un 7.8% desde el 15 de enero. Desde el 15 de enero esto es más o menos lo que cae en las bolsas. Es decir, que el oro tampoco es que esté desarrollando un rally enorme de doble dígito sino que más o menos cae o sube a un ritmo algo más lento al que bajen las bolsas europeas. En cualquier caso el impulso alcista es muy claro lo apreciamos aquí con claridad subiendo desde la zona de los 1.070 dólares por onza hemos atravesado los 1.100, los 1.105 y los 1.160. Nos acercamos a la siguiente resistencia que son los 1.180 máximos desde el mes de octubre del año pasado. En el momento en el que la situación en las bolsas se aclare y las bolsas empiecen a rebotar el oro probablemente caiga con fuerza. Es por tanto un activo muy peligroso. En las subidas sube a un ritmo relativamente lento pero en las caídas cae muy rápido. De ahí que tengamos que tener en cuenta cuál es la situación del oro. En cualquier caso vemos como su RSI alcanza una sobrecompra bastante importante y mientras que las bolsas sigan cayendo y no se aclare la situación de las bolsas no mejore es muy probable que el oro continúe subiendo a un ritmo eso sí moderado. El petróleo. Vamos a ver lo que decíamos esta caída del petróleo desde las 9.30 de la mañana a las 9.30 el crudo brent estaba en 34.70 bueno pues esta caída es una de las explicaciones del por qué las bolsas europeas han empezado a caer de pronto esta mañana. Si nos fijamos entre las 9.30 y las 10 es cuando el petróleo tiene su primera caída vámonos a compararlo con un índice de renta variable como el DAX que mayor capacidad arrastre tiene y vemos como efectivamente desde las 9.30 de la mañana ha sido cuando las bolsas europeas en este caso han empezado a caer con fuerza desde las 9.30 coincidiendo con esa caída del petróleo desde los máximos de las 9.30 el problema es que lo que he dicho en las balsas alcistas del petróleo por ejemplo si nos fijamos lo que hizo el petróleo por poner un ejemplo desde la madrugada del 3 de febrero hasta la apertura de Wall Street del 4 de febrero durante ese día y medio desde la madrugada del 3 de febrero hasta la apertura de Wall Street del 4 de febrero el petróleo subió aproximadamente un 10% si vemos lo que hicieron las bolsas europeas en este caso de los futuros la madrugada del 3 de febrero hemos dicho es decir aproximadamente desde esa línea hasta la apertura de Wall Street del 4 de febrero es decir hasta aproximadamente esa línea una subida del 10% el último impulso alcista tan claro que ha tenido el petróleo vemos como a las bolsas europeas no solo no les ha ayudado sino que bajaron incluso desde la madrugada del 3 de febrero hasta la apertura de Wall Street del 4 de febrero el DAX bajó en términos absolutos un 1,2% mientras que el petróleo como vemos subió un 10% es decir hay una clara descorrelación cuando el petróleo apoya las bolsas cuando el petróleo sube las bolsas no le siguen y cuando el petróleo cae sí que le siguen con mayor entusiasmo lo cual vuelve a indicar la clarísima debilidad que atraviesan los mercados en estos momentos el otro asunto en el que debemos fijarnos es en lo que están haciendo los bancos italianos voy a sacar algún gráfico de algún banco italiano para que nos hagamos una idea de cuál es la situación desde el 22 de enero para que nos hagamos una idea desde el 22 de enero el banco Montipaski cae un 35% esta es otra de las grandes razones de por qué las bolsas están en una situación tan negativa la banca italiana está atravesando una situación relativamente parecida a la que mostraban los bancos españoles en el 2012 tienen un problema de morosidad y de falta de solvencia en un principio se pensaba que esto se podía solucionar con fusiones bancarias estas no han terminado de llegar ahora se ha tomado la decisión de crear un banco malo pero a pequeña escala que tampoco está devolviendo la confianza al sector y todo eso como digo está provocando que los bancos de toda Europa abro por ejemplo un gráfico sobre BVA los bancos de toda Europa lo están haciendo muy mal si nos fijamos en el gráfico de BVA pues por tomar como referencia el 25 de enero tenemos caídas del 5% desde el 25 de enero teniendo en cuenta el fuerte desplome que está teniendo la sesión de hoy como resumen la situación como ven es muy muy complicada peor incluso que la del pasado verano voy a volver al DAX diario para recordar un poco lo que pasó el pasado verano bien esto es lo que pasó el pasado verano desde el mes de julio poco después de que se orquestase el tercer rescate para Grecia las bolsas empezaron a fijarse de lo que ocurría en China empezaron a caer con fuerza como vemos las caídas desde el 11 de agosto fueron muy muy duras desde el 11 de agosto hasta los mínimos del 24 de agosto se cayó un 16% de manera ininterrumpida prácticamente aquí hicimos un suelo tuvimos un intento de rebote parecido al que tuvimos aquí el 20 de enero un intento de rebote donde recuperamos bastante desde los mínimos nos mantuvimos laterales durante unas cuantas semanas luego esa lateralidad volvió a provocar una nueva caída hasta esos mínimos aproximadamente el 24 de agosto y eso sí en ese segundo intento sobre esos mínimos el 29 de septiembre nació un rebote muy importante que nos llevó a recuperar a través de tres impulsos prácticamente todo lo que se había caído durante el mes de agosto y llegamos a alcanzar prácticamente los mismos niveles de cuando empezaron las caídas el 11 de agosto eso fue lo que sucedió el pasado verano ahora mismo pensábamos que el guión podía ser similar caídas importantes desde el 30 de diciembre hasta el 20 de enero parecidas a las que hubo entre el 11 y el 24 de agosto en este caso las caídas eran algo menores del 14% tuvimos un rebote cierta lateralidad volvimos a mínimos el problema es que aquí esos mínimos se están perdiendo cuando en agosto este esta nueva este nuevo pulva que esta nueva visita del soporte se mantuvo por encima de los mínimos que se llegaron a tocar en el mes de agosto esa es la principal diferencia ahora mismo se están perdiendo esos mínimos como vemos esa vuelta al soporte se produjo nunca se perdieron esos mínimos que se tocaron en el mes de agosto ahora sí que se han perdido esa es la principal diferencia entre lo que ocurrió el pasado verano y lo que está ocurriendo ahora el pasado verano de repente a finales de septiembre los inversores se dieron cuenta de que las cosas no estaban tan mal como habían descontado y se produjo un rebote muy importante a lo largo de tres impulsos que llevaron a recuperar todo lo que se había perdido es posible que en un momento dado pueda ocurrir algo relativamente similar que en un momento dado se piense que las caídas han sido excesivas y que el mundo no va hacia una nueva recesión mundial y que se produzca un rebote muy intenso teniendo en cuenta la fortísima caída que arrastramos desde el 30 de diciembre pero de momento lo cierto es que no solo no hay evidencias de que esto esté próximo a pasar sino que en el día de hoy están empeorando mucho las cosas desde un punto de vista técnico perdiendo esos mínimos anteriores así pues muchísima cautela parece que es un mercado donde el uso de stop loss es obligado la volatilidad es muy grande los movimientos son muy importantes en general todo con un sesgo muy bajista cuando no es el petróleo es el sector bancario cuando no el sector tecnológico cuando no otras cuestiones lo que están empeorando tanto la situación de los mercados en estos momentos por lo tanto como digo muchísima cautela paciencia el rebote es posible que llegue pero como digo es imposible determinar cuándo la aparición de una vela de Heiken Asi de cierre alcista podría por lo menos indicar un nuevo suelo relativo pero como hemos visto en las últimas ocasiones no ha funcionado para anticipar un rebote importante como sí que ocurrió el año pasado bien sin más como siempre les agradezco muchísimo su atención y les deseo muchísima suerte con sus inversiones gracias y buenos días CC por Antarctica Films Argentina